los bomberos. Lamentablemente las personas están acostumbradas a quemar la basura en esta época, pero se les va la mano y un incendio provoca otro tipo de incendio y se van propagando, así es. Las recomendaciones siempre son las mismas todos los años, que por favor no quemen basura, que si están por hacer una quema de basura que se informen para que se hagan una quema controlada al 911, al 100, a la gente de Manejo del Fuego, que no hagan fogatas en los lugares que no están permitidos, el tema de la colilla de cigarrillos también es muy preocupante.